qué tal durante de youtube bienvenido una vez más a otro vídeo en esta ocasión vamos voy a estar haciendo este vídeo una falla que es muy común este lleva un tiempo atrás hice un vídeo similar que era de tu equipo que no conectan wifi como podemos ver si el equipo está encendido si nos vamos lo que al menú vamos a la opción de opciones de ajuste y no vamos que lo que la opción es de breve aquí vamos que le damos a wifi no conectado y este equipo presentan la falla de los wifi apagado me lo hay y fue pagado enciéndalo para ver listado de disponibles etcétera sabemos como le expliqué el otro vídeo que esa ese mensaje que nos presentan no es que hay que encender lo único que tengo si uno sino que hay cuando da esa falla cuando hay un problema ya interno lo que en la opción es del módulo wifi en el vídeo que yo le hice ya hace ya aproximadamente un año le enseñé que como cambiando el módulo wifi como se resuelve en esta ocasión estos modelos más modernos que también están dando la misma falla en esta ocasión voy a mostrarles que hace un par de meses para acá hemos resuelto esa falla sin tener necesidad de cambiar el módulo wifi sino parando el mismo módulo wifi así que vamos de inmediato a proceder la llama del equipo pero son uno o los nuevos modelos que han salido el 2018 vamos a ver el modelo de este modelo cuando te busca 63 o sea también esa es más falla lo presentan lo que son 43 m que son los del 2019 y nada vamos entonces a proceder a desarmar para mostrarles cómo reparar el módulo o sea ya no necesidad de reemplazarlo en este caso y vamos a les sabemos que le hice del módulo si son modelos más atrasados del 2017 2016 más o menos entonces estos son los 2018 y 2019 fíjense que usan un módulo diferente el módulo wifi es el módulo wifi que totalmente diferente ya le dije el modelo cuando te busca 63 también aplica para los modelos m serie web no se vamos de inmediato a quitar el módulo wifi y a mostrarles como es algo sencillo señor algo muy simple muy muy sencillo ahí lo que vamos a hacer bien entonces aquí estamos aquí tenemos el módulo vamos a carlos de acá de las cápsulas fíjense que es diferente a los módulos más modernos es más grande y otro número de partes la forma más sencilla y más rápida es reemplazando sea no más rápida sino más sencilla que reemplazando que lo pueden adquirir con ese número de partes o esto lo podemos ver en este número de partes para pedirlo en cualquier centro autorizado el que lo consigue el arte 63 37 73 ese es el número de parte módulo wifi pero si a veces quizá depende del sitio se le hace difícil lo no hay un centro autorizado cerca o pedirlo en el jeep panamá para nosotros los que latinoamérica el jeep panamá lo podemos pedir si pero el vídeo no se trata de eso sino de cómo es de pararlo creo que vamos a ser miren ellos fallan este equipo aquí que entra el voltaje en este en el pin número uno hay para ser medio un diodo ser un certificador mucho muchas ocasiones dioses se ponen cortos otras veces no otra vez se mete en fuga y de este lado la pista pasa hasta hacia esas esos capacitos de superficie es un capacitor luego pasa por esa bobina bien continuamos le decía que el voltaje pasa por ese por esa bobina entonces se capten marcales volvemos de ser verdad en ese pin pasa por el diodo muchas veces el diodo se meten en fuga o a veces meten corto les meten fuga que mide de ambos lados y muchas ocasiones es casi el 100% de las ocasiones está este capacitor casi la mayoría del caso de este capacitor uno lo que hace ese capacitor de superficie se mete como un consumo lo ideal es reemplazarlo muchas veces no uno lo quita y trabaja a la perfección pero lo ideal es reemplazarlo esto es un capacitor yo le voy a poner el valor del capacitor se lo bajan anotado y equilvoltaje pasa por esta bobina y pasa si esos capacitores mientras los capacitar van en paralelo junto con ese pero el que se daña o el que sostiene siempre a dañarse este vamos a hacerle reemplazarlo muy bueno y repito muchas veces uno lo quita y funciona pero uno por los empleos ideales de reemplazarlo porque recuerde recuerden que eso filtra el voltaje vamos a esa prueba vamos a ver cómo responde el equipo ahora bien porque de esa falla de el módulo wifi apagado eso cuando falla el capacitor entonces el circuito no funciona el la tarjeta main no reconoce o no reconoce que está el módulo wifi funcionando o sea no lo está detectando no hay data ya que el voltaje se está entrecortando y por todas las no funciona el micro de aquí y no hay comunicación entre el el módulo la tarjeta main bien así que vamos a reemplazar el capacitor y aprobar nuestro equipo de acción del círculo para mi entonces desplazamos el capacitor y vamos a probar el capacitor es este hay otro punto bien una vez que cambió el capacitor lo probamos de una vez por parte de eso vamos a enseñarle otro le voy a enseñar también otro otra forma de separar eso muchas veces no está daño el capacitor otras veces se han dado y esos pin como que tienden a como que vienen de fábrica con problemas algunos en algunos casos como un poco y lo voy con una lupa a veces en este caso no es pero muchas veces está en algunos pindes o con un poco despegado como bien de fábrica como falso contacto vamos a decir cogemos un soldador entonces lo que hacemos que los retocamos al paso con el soldador los retocamos cada uno de esos pinos quedamos suave sin que tenemos que tener cuidado con ese verdad esos componentes también se le damos suave con un soldador nos tocamos cuando hay en algunos casos tendrán que ahí se ve físicamente un poco despegado algunos pin como que la fábrica no quedan bien el conector y entonces tiende a despegarse hasta con el movimiento con el simple hecho de cualquier movimiento atrás sin movimiento sin tener a despegarse y falla lo que la comunicación a veces este equipo entre el wifi entra el wifi se le va a entrar se le va se anda mucho caso entonces tu equipo nuevo también está andando esos problemas entonces más por ejemplo vamos de inmediato a a proceder a instalar el módulo con esto acá a veces esos cables vienen con presión como que la expresión y el falso contacto hace que que se le vaya la comunicación pero bueno ponerlo lo más suave posible y cogemos ya tocamos lo que el conector verdad que eso a veces la expresión a veces vienen bien presionados algunos que vienen de este lado el módulo y el cable está sumamente tensado le hace una presión que lo que hace que afloja el conector vamos entonces a procederla a conectar conecta le vamos a poner el equipo ahora el módulo pues acá esto es en vivo mi gente, vamos de inmediato a entrar lo que es el menú bien vamos a entrar al menú ok aquí estamos menú vamos a darle a opciones general vamos a opciones de red y nos vamos a conexión wifi aquí me aparece la red red disponible puedo elegir cualquiera de ellas y me conecto, vamos a elegir esta damos la clave y le damos que se conectó y vamos lo que es las aplicaciones bien vemos que entró youtube a la perfección y vimos que nuestra falla en el módulo wifi se pudo resolver simplemente retocando en muchas ocasiones o desplazando el capacitor que ya le mencione bien así que nada mi gente vamos a este video hasta aquí ustedes saben y si el video les gustó denle like si es la primera vez que veis mi video te invito a que te suscribas y cualquier pregunta puedes dejar en los comentarios chau chau y hasta la próxima